Su labor es fundamental para que disfrutemos de muchas de las grandes obras de la literatura a pesar de que tienen que pasar lo más desapercibidos posibles. Hablamos de los traductores que traducen palabras, dobles sentidos e incluso expresiones que no existen en nuestro idioma. El original y el traducido, el principio de la mancha humana de Philly Roth. Jordi Fibla lleva 19 libros traducidos del último premio Príncipe de Asturias. Su oficio es silencioso, solitario. Tiene que enfrentarse al veredicto del autor o de la gente, del escritor y ahora se queja del intrusismo de gente que traduce casi casi por hobby. Jordi, como todos los traductores, a veces tiene que hacer malabares con las palabras, sobre todo cuando llega a una perífrasis extrema. Lo que pone el texto traducido parece totalmente distinto del original a primera vista. El sentido se ha conservado íntegramente, pero las palabras son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque es que el original no se podía conservar. Acostumbrado también a navegar en palabras ajenas, encontramos a José C. Vales. Su nombre suele aparecer en el interior, en pequeñito, algunas veces en portada, vieja reivindicación de los traductores. Los personajes de Gene Austin o Frankenstein hablan como nosotros porque han pasado por su lupa antes. El lector crea o acabe convencido de que Lizzie Bennet, Anna Karenina o Madame Bovary no hablan en sus idiomas respectivos, inglés, francés o ruso, sino en español. La cuestión es que el lector simplemente entre en el juego y no perciba esa tremenda falsedad. José acaba de publicar su primera novela, El pensionado, en New Welke. Si la traduce en algún idioma será paradójico ver al autor-traductor traducido. Mientras tanto volvemos a Philip Roth y a aquel verano, bueno, mejor, a aquel summer del 98. 34-year-old clinic woman, who worked down at the college.